Así que bueno, decirles que a través de este sistema que se está haciendo mención el día de hoy, pues ustedes van a poder, sin necesidad, repetimos, de ningún intermediario, capturar y cargar la información necesaria de acuerdo al programa social de su interés directamente a la plataforma. Va a permitir también al usuario generar el formato de transferencias, prácticamente como lo solicitan los bancos, de forma que se va a estar también ahorrando tiempo a todas y a todos los que lo utilicen. En primer lugar, pues precisamente porque permite un uso más transparente de la información de las y los usuarios para que no existan intermediarios entre el pueblo y el gobierno. Y en segundo lugar, porque permite tener obviamente un control más eficiente de todos los padrones. Aquí todo será transparente y obviamente es beneficio para quienes lo requieren y quienes así lo necesitan, porque el dinero es de ustedes, es dinero del pueblo y tiene que regresar al pueblo. Vamos a empezar por quienes más lo necesitan. También nos lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres.